amigos qué tal cómo están espero que también estamos aquí en otro vídeo más es lunes 26 de agosto del 2019 como pueden ver vamos a hacer un vídeo más ahora vamos al crisol y lo que les quiero mostrar es esta arma la cima de la montaña esta es una pequeña opinión review sobre la cima de la montaña pero antes de empezar ya saben que les voy a dejar el spam como siempre vamos a les pido que se suscriban si les gustan mis vídeos suscriban se suscriben activan la campanita para recibir más notificaciones sobre los nuevos vídeos que voy subiendo también déjenme su like que apoya mucho al vídeo y al canal en general sus comentarios también dudas sugerencias preguntas cualquier cosa lo que sea será bien recibido también siguen mis redes sociales que están en la descripción y ya termino un poco con el spam como les digo vamos a jugar con la cima de la montaña que yo la le puse un calibrador de puntería y viene con granada de picos yo la tengo telemetro micromisil y tengo que ponerle conteo de bajas del crisol lo tenía con conteo de bajas de la vanguardia tiene obra maestra de velocidad y ahí está bastante bastante bueno ya también hice un review de esta arma del revocante es como mis reviews bueno no son reviews como tal son como opiniones review del revocante que es el arma pináculo de esta de esta temporada se los voy a estar dejando en la descripción y por ahí por la tarjeta ya debería haber aparecido y para complementar mi equipo llevo el vínculo maduro y la avalancha el vínculo maduro lo llevo con estrellado forjado por martillo munición de rebote aprieta el gatillo y libélula con un modificador de especialización en libélula y la metralleta es la solar la que dieron en el evento viene con desenfreno y apetito frenético cargador de alineación y spo 57 frontal entonces vamos a ver cómo funciona todo este build en este mapa creo que no va a ser muy bueno porque llevo la clase solar y esa clase que requiere mucho espacio elimina tus enemigos vamos a ir avanzando vamos hacia la pesada porque es lo que me choca de partida rápido no controlan la pesada la red de arco de los compañeros supongo mal inicio ahí está si como pueden ver ese tiro que le damos a de lejos mató pero yo siento que a veces es un medio inconsistente porque luego les he dado tiros así en ahí según yo le di de lleno ahí maté otra vez esto está muy bien y ahí me mataron con el erentí a pesar de que mucha gente dice que el erentí le está roto yo nunca no lo he visto ya lo he visto muy de cerca y la otra vez la granada y ese y ese enemigo y ahí se quedó la pesada y ahorita nos van a el vínculo maduro lo cargamos uy iba a aumentar la granada vamos perdiendo dijimos le quería dar de frente pero se teletransportó tus rivales lograron ventaja destruyela Ahí está, logré matar a esos dos, proteger la pesada, a ver si no da expertise a mis compañeros. Cargamos, y según yo le di de lleno, es lo bueno de tener un automatic. 2 por 1, 3 oponentes derribados. Ah, ¿sabes? En esta racha. Uno detrás del otro. Estoy siendo el mejor de mi equipo, pero el otro equipo es mucho mejor. Ah, ¿es en serio? Si le hubiera dado el primer. Por eso, yo casi no uso esta clase. De por sí, en este mapa creo que no es muy bueno. No vamos tan alejados, pero vamos a perder. Es lo que les digo, ese tipo de tiros son muy inconsistentes. Ahí estamos. Icora estaría orgulloso de ti, hechicero. Cinco minutos, y por eso tenemos escuadras. Lucha por la fuerza. Ahorita escopeta. Bueno, nos estamos recuperando. Pero en general creo que es una buena arma. Yo sí les recomendaría que le ponga un calibrador de puntería. Yo usé una con... Con, ¿cómo se llama? Este... Especificación de jefe. Y creo que fallaba mucho más los tiros. Entonces, si la consiguen y la van a usar para pvp. Para el crisol. Póngale calibrador de puntería. Si la van a usar para pvp. ¡Ah! ¿Cómo joden con eso? El enemigo está ganando terreno. Pero no es el fin. No había visto que llegaron todos ahí. Ya cuando llevábamos una... No ventaja, pero ya estábamos haciendo una remontada. ¡Ah! ¿Es en serio? Ningún daño le hice. Eso es lo malo, porque si no apuntas bien con esta arma... El proyectil se va de largo. Porque no tiene caída. No es como los otros... Lanzagranada. Tienes que apuntar muy, muy bien. Porque si fallas el tiro... Se va derecho. No, ya no los vamos a alcanzar. Ahí está. De una vez. Faltan 3 minutos. Por atrás. Se lo he matado. Y... Ese maldito Eren, tío. Están jugando juntos. ¿Qué puede detenerlos? ¡Nada! Estaban cuidando la pesada. ¡Oh! ¡P waits! 얼마 o menos 05 120 Que lìén. No explains por qué. A través de ti. Pero sabes que se me voy a burlar. Pero, a través de ti. ¡Ah! ¡Fraig! ¿Pud es esto? ¡¿Ah no? Y a la cima. A pesar de que es una derrota, la voy a conservar esta partida porque me gustó como hice varias bajas, sobre todo al principio. Y al final no fue tanto, pero pues bueno, como les digo, es un arma bastante, bastante buena. Si luego no se dan el crisol, póngale calibrador de puntería. Así este, como pueden ver yo fallé varios tiros, pero mataba más consistentemente. Entonces esa sería mi recomendación, calibrador de puntería. Y es algo, creo que, no sé si ya cambiaron los requisitos para sacar el arma. Porque según iban a cambiar varias cosas. Pero pues bueno, hasta aquí voy a ir dejando el video, espero que os haya gustado. Una partidilla con la cima de la montaña, vínculo maduro y la otra, este, la ametralladora. ¿Cómo se llama? Perdón por eso, perdón, perdón. Soy malo para recortar nombres. La avalancha. Así que espero que os haya gustado. Otra vez sigamos con el spam, segunda parte. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo, comenten, suscríbanse. Si se suscriben, activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos. Y si ya están suscritos, gracias por el apoyo. Gracias, espero que dejen su like en este video y en los siguientes. Compártanlo, comenten, todo eso. Aparte de abajo sigan mis redes sociales que están abajo en la descripción como siempre. Y pues nos vemos en un siguiente video, amigos. Hasta luego.